Hande Ersel revela la verdad de quien la instó a que rompiera su relación con Kerem Bursin. Hande Ersel y Kerem Bursin rompieron su relación de una manera misteriosa y que a todos nos dejó un hueco en nuestro corazón al enterarnos de ella. Si bien se ha hablado de muchas razones y circunstancias por las que podrían haberse separado, hoy tenemos una nueva pista. Hande Ersel ha dejado entrever por algunas declaraciones en off con algunos periodistas de su ambiente, que tal vez estaban en una relación que debieron dejar para mucho más adelante, ambos son actores, son jóvenes y están comenzando sus carreras, tienen mucho futuro por delante y no les conviene estar atados. Hande Ersel esparció este rumor y, por ahora, es la versión que más fuerza tiene en el ambiente de las novelas turcas que también se han recibido en la televisión española. Ahora, solo nos resta esperar para ver si este rumor se desmiente o se reafirma. Puede en algún punto sonar un tanto extraño, pero la versión más firme es la que cuenta que Hande Ersel y Kerem Bursin se separaron por el consejo de sus representantes. A ambos no les gustaba que estos estén en pareja mientras su carrera está en pleno auge, y con esto corre el rumor de que han rechazado algún papel por diferentes tipos de escenas. Un nuevo amor Hace poco tiempo, Hande Ersel fue fotografiada en Londres, junto a Kaan Yildirim, cuando caminaban por la capital inglesa. La pareja, lejos de negar las sospechas, cuando fueron recibidos de regreso a Turquía, reconocieron que están comenzando una relación y que se encuentran muy felices. La pareja, lejos de negar las sospechas, cuando caminaban por la capital inglesa. La pareja, lejos de negar las sospechas, cuando caminaban por la capital inglesa. La pareja, la media, la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.